Cuidado David Se cansó David no le veía el cotete que le duele Cuidado la cara David Cuidado David Lo le regó Ay que me da risa David cortala David corta David no está fuerte Ya David pobrecito cotete Está todo rojo papi Ya está bueno Ya nada más El último Ya la última Ya se acabó Papá pero él es el último Él tiene que ser el último No es que no le pegó No Ya está bueno Ya 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 ¡Gracias!